Hola amigos, bienvenido a esta edición de día martes, martes. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, vamos a partir con algo que una muestra más del grado de surrealismo en que se ha ido metiendo nuestro país el territorio del surrealismo en que todas las cosas son como al revés. Y sin embargo, de tanto estar en ese territorio, empiezan a parecer que son las correctas, las normas. El presidente Piñera ha promulgado una ley de cierre de calles y pasajes, estipulando cómo se puede hacer para una mayor seguridad y dice que eso es parte de su combate permanente a la delincuencia. A mí me parece, yo no digo que sea el único recurso que han utilizado, pero me parece grave, me parece bizarro, me parece el mundo al revés, que se considere que el combate a la delincuencia tiene entre sus aspectos el general ley para que la gente se atrinchera o se esconda en sus casas. No me parece que sea el criterio adecuado. Se supone que los ciudadanos tienen derecho, y es la razón de ser de que vivamos en sociedad y no en medio de la ley de la selva, tienen derecho a poder hacer sus vidas tranquilos y en paz y que existe una organización llamada Estado con órganos llamados policía y justicia para hacerse cargo, ir a buscar a los delincuentes, procesarlos y encerrarlos, llegado el caso. Y no simplemente permitir a la gente que se fundee, que ponga rejas en los pasajes, por ejemplo, los condominios. Con ese criterio, no me extrañaría que el día de mañana el presidente promulgará una ley, bueno, ya no tiene tiempo, para que la araucanía entera se pueda encerrar, para que los fondos se puedan encerrar. Es más difícil que cerrar una calle. El combate a la delincuencia consiste en ir a buscar a los delincuentes, me parece a mí, y esa búsqueda de delincuentes tiene que ser llevada a cabo con los recursos policiales estándares en todo el mundo. Pero no ha pasado, parece, en el grado suficiente. El presidente dijo que hacemos y hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que la delincuencia retroceda y avance a la paz. Parece que lo que está al alcance es bien poca cosa. Entonces, permitir que unas personas que viven en una calle sin salida, por ejemplo, esos condominios donde en un lado hay cuatro casas, al otro lado hay otras cuatro, y ya. Entonces, que pongan una reja, que administren el asunto, cómo lo van a hacer. Y, por supuesto, la ley, como todas las cosas en Chile, está repleta de detalles que no sé cómo se van a fiscalizar, cuántas horas pueden estar cerrados esos callejones, esas calles. Y me parece que eso es una gota ante un océano de problemas que son los que causan la delincuencia. Tenemos bandas de delincuentes que se han apoderado a poblaciones completas. Dentro de esa población la gente va a poner una reja para que los narcos que están en la calle al lado, en la casa al lado, no puedan entrar. Los mismos narcos que celebran la llegada de la mercancía disparando fuegos artificiales o disparando al aire. Cuánta gente no ha muerto, niños, incluso por balas locas. Después tenemos el tema de los inmigrantes. No todos los inmigrantes, desde luego que no, pero una fracción, no sé, el 1, el 2, el 5%, son o se han convertido en delincuentes y están protagonizando delitos todos los días. bandas de colombianos o venezolanos o haitianos o con algunos miembros de esos orígenes que incluso que han traído una innovación. La innovación del sicariato, de los préstamos usurarios, del asesinato por encargo, de... en fin. Todas esas cosas, los raptos que terminan matando al raptado. Ante esa situación, y estaba olvidando mencionar el debilitamiento masivo de la policía, de carabinero, que tiene muchas más dificultades para actuar hoy en día. Para no mencionar la participación pasiva, digamos, de sectores políticos que ponen siempre dificultades a cualquier ley, a cualquier ley que de verdad pudiera tener algún efecto en el combate a la forma peor de delincuencia que hay en Chile, que es el terrorismo en la Araucanía. Ahí ni hablar, los compañeros son intocables. Entonces, ante esa oleada, ante ese océano de delitos y de condiciones que favorecen el delito, entre las cuales voy a sumar otra más. En estos años han llegado a su... a su madurez como adolescentes o como adultos jóvenes dos o tres cohortes de niños que fueron criados en los años 80, 90 sin educación de verdad, sin disciplina de ninguna clase, en colegios que ya son incapaces de dar normas de conducta, familias que prácticamente no funcionan. Tarde o temprano esos niñitos, esos niñitos que uno los veía a lo mejor en un triciclo o jugando a la pelota en un callejón en los años 90, se convirtieron en adultos jóvenes o en adolescentes, en muchachones, y no pocos de ellos están dedicados porque no tuvieron ninguna educación, porque se educaron como animalitos en la calle, en la pandilla, en el barrio, se convirtieron en delincuentes, se convirtieron en sicarios, se convirtieron en parte de las bandas de narcotraficantes, se convirtieron en mercaderes de drogas. Pero sí hemos visto tantos ejemplos de eso cuando empezaba la cosa. ¿Se acuerdan de esas niñitas que se subían las arañitas, creo que decían, por la fachada de los edificios? Creo que alguna vez llegó incluso a un puesto de responsabilidad pública. Bueno, esa avalancha humana, esa avalancha crecida en un medio que la sociología llama anómico o de anomia, o sea, donde no hay normas. Es una oleada gigantesca, es una oleada demográfica. Tenemos luego el tema de las bandas de narcotraficantes que llegaron. Acaban de desbaratar una banda completa de narcotraficantes colombianos, pero ¿cuántas más están funcionando? Es decir, ante eso, ¿qué es lo que nos ofrece el gobierno? Entre otras cosas, ¿que nos podamos encerrar? Pues que nos podamos esconder, que nos atrincheremos. Bueno, si estamos en esa postura de decirle a los ciudadanos o permitirle a los ciudadanos que tomen medidas defensivas, en vez de haber una ley de control de armas, debería haber una ley que facilitara al tener armas, pues. Porque eso también es un recurso defensivo. Algunos lo usarán mal, algunos no sabían usarlo, pero estaría, por lo menos, habría libertad para decir, bueno, yo voy a poner rejas, voy a poner candado, voy a poner alarma, pero además voy a tener un arma de fuego. Si estamos en esa postura defensiva, esa postura digna, digamos, de la era del Far West, la ley del Colt, donde no había prácticamente ley, y por lo tanto, la ley, por así decirlo, resultaba de que cada quien, en teoría, poseía un Colt. El Colt era el gran igualador en esa época. Yo creo, es un poco lo que sucede y cómo se ven las cosas en Estados Unidos. En Estados Unidos, todos los abogados, los defensores de la posesión de armas, mencionan de que los ciudadanos tienen derecho a tener, a disponer de armas de fuego en su casa para defenderse de una agresión. Bueno, ¿se permite cerrar los callejones? Permiten a la gente tener armas también, pues faciliten. Faciliten a la gente que tenga armas. Siguiendo esa lógica. Ahora, si no, les parece bien que la gente tenga armas. Si al contrario, quieren hacer cada vez más difícil que la gente tenga incluso dentro de su casa un arma. Si quieren endurecer la ley, que por supuesto no va a afectar a los delincuentes. Bueno, en ese caso, ofrezcan un sistema policial y de justicia que haga la pega por lo menos a como la hacía hace 20 años atrás, o 30. Que capture la cantidad suficiente de delincuentes como para que la delincuencia esté siempre reducida a una cantidad todavía tolerable. Si le van a quitar las armas al ciudadano, entonces, que actúe mejor la fuerza pública. Déjenla actuar. Que actúe con más eficacia. Que vaya a buscar a los delincuentes. Que vaya a buscar a los dirigentes de las organizaciones terroristas del sur. Que los vaya a buscar a como dé lugar. Pero por un lado, no se hace eso. Las poblaciones de Santiago tienen bandas narcotraficantes que todos conocen con nombre y apellido donde viven, donde están, el negocio que hacen, nos aparece la policía. Entonces, déjenos defendernos a nosotros, pues. Paso a mi primer bloque, estimados amigos. Lo inicio con la Cámara chilena portuguesa que está haciendo, manejando acá en Chile una iniciativa del gobierno portugués para incentivar la inversión en Portugal. Y este incentivo es mediante una iniciativa que se llama Golden Visa. Usted invierte en Portugal 280 mil euros el mínimo y usted obtiene la Golden Visa con solo estar siete días dándose una vuelta por Portugal y a partir de ese momento usted gana la visa de residencia para usted y toda su familia y otros beneficios. Otros beneficios interesantes. Usted prácticamente se convierte en un ciudadano portugués. No realmente no puede votar hay un montón de cosas que usted no puede hacer no es ciudadano pero dispone de libertades económicas de trabajo para invertir para moverse por Portugal para moverse por Europa se convierte en un residente de facto. Cámara chilena portuguesa el programa es la Golden Visa y para entrar a ver los detalles y quizás para ya iniciar el proceso www.goldenvisaportugal.cl estimados amigos están viendo la dirección a mi derecha y ahora recibo un nuevo auspiciador que en el fondo es una variante de un auspiciador que ya tenemos pero que tiene otro producto que lo quiere dar a conocer y se llama mi proyecto en línea punto com esto esto es para las empresas inmobiliarias para que dispongan de una facilidad de un servicio para sus clientes que le permita a estos clientes estar en contacto permanentes antes durante y después de la construcción del edificio hay gente que compra en verde mucha gente o cuando el edificio recién se está empezando a construir pero normalmente es bastante difícil en algún momento que el cliente el que ya compró el que metió la plata en un edificio tenga un buen contacto y se generan dificultades yo lo vi al lado de mi casa con una constructora que en un momento dado no pudo entregar por meses y meses entonces yo no sé por qué apreturas han pasado sus clientes el hecho es que mi proyecto en línea punto com permite que la persona que les compra a ustedes a las inmobiliarias tengan la tranquilidad y la seguridad que van a poder seguir día a día el progreso de la obra en la cual ellos invirtieron sus pesos y que luego si ya les entregaron pongamos el departamento y tienen algún problema la empresa inmobiliaria no va a desaparecer en la nada como a veces ocurre sino que van a poder contactarse inmediatamente en línea para solucionar el problema que encontraron una gotera que había una puerta que cerraba mal lo que sea mi proyecto en línea punto com es un servicio para las empresas inmobiliarias para que estos a su vez lo ofrezcan a sus clientes y esto es un beneficio mutuo la gente que compra en una inmobiliaria que responde bien es probable que recomiende a sus amigos o sus parientes que compren con la misma inmobiliaria las inmobiliarias que no saben hacer esto se desacreditan muy rápido y salen del negocio también velozmente miproyectoenlinea.com continúo con inviertanusa.cl esto es para todo el mundo los que quieran invertir en Estados Unidos disponen ahora de una manera súper sencilla entran a inviertanusa.cl que es una empresa chileno norteamericana y ahí les parten ofreciendo cientos de oportunidades inmobiliarias miles de ofertas para invertir en franquicias les abren cuenta corriente en la banca norteamericana les consiguen crédito hipotecario los ayudan a constituir sociedades comerciales y les consiguen ojo con esto visa de residencia a los que quieran irse a vivir y a trabajar su capital su inversión en el propio Estados Unidos inviertanusa.cl y finalmente si usted necesita plata para todas estas cosas para estas inversiones y tiene unos inmuebles por ahí y dice voy a vender uno para juntar la plata G es el corredor más rápido de Chile usted evidentemente pone en venta y ya quiere mañana tener la plata hacer la operación bueno con Ángel G es mucho más rápido lograrlo que con otros corredores inmobiliarios Ángel G la comisión del trabajo aprobó unánimemente la previsión universal la garantizada universal y hoy mientras estoy hablando mientras ustedes también del programa estaría pasando a discutirse a la comisión de Hacienda esto es de la clase de proyectos que normalmente se aprueban porque desaprobarlos estar en contras es muy impopular y los políticos el primer criterio que tienen en su mente en sus mentes no es a ver cuánta es la coherencia del proyecto cuál cuál es la viabilidad del proyecto qué provecho le va a traer en el corto mediano y largo plazo especialmente al país etcétera no primero es cómo voy yo en la parada cómo me van a ver mis eventuales electores de la próxima elección si yo digo que sí o que no eso es lo demás en este caso aparecería que yo estoy diciendo las cosas equivocadas porque resulta que la oposición hizo escándalo con el tema del financiamiento pero eso fue por un cuánto duró eso un día o dos que hicieron ese reclamo y ya se sumaron al proyecto y yo voy a no voy a evaluar el proyecto en sí mismo si es bueno o malo todo depende cómo se haga evidentemente que tiene que tener un buen financiamiento tiene que tener un financiamiento permanente porque pagar pensiones es un hecho permanente bueno permanente hasta que se mueren los pensionados por supuesto pero a veces por razones políticas se toman en consideración estos aspectos económicos financieros a veces por proyectar una imagen de seriedad a veces porque es un instrumento para sabotear la iniciativa del gobierno o de los partidos del otro lado pero o sea a veces por casualidad los políticos coinciden en hacer algo como debe hacerse vamos a ver entonces qué sucede con esto vamos al COVID pues el COVID que está haciendo noticia nuevamente con esta variante Omicron que es súper contagiosa y ya hemos visto nuevos retrocesos la región metropolitana retrocede a la fase llamada preparación otras retroceden etcétera ahora si usted lee los elementos que definen una fase usted se va a encontrar con una serie de determinaciones reglamentarias digamos de procedimiento que a mí me han llamado siempre la atención porque su precisión ilusoria es impracticable por ejemplo si en alguna fase se supone que uno puede ir a un restaurante y yo pienso ir hoy día en la noche a uno con un amigo y puedo ir pero tiene que haber tal o cual distancia dos metros entre la esquina de mi mesa y la esquina de la otra mesa si es que está ocupada qué es eso yo no he visto jamás que ande alguien con una huincha métrica haciendo esas mediciones pero esa es una de las más fáciles hay otras más no pueden haber fiestas privadas en este periodo de más de 10 personas o de 25 en ciertos casos especiales si hay 26 usted incurre en un delito ¿quién va a fiscalizar eso? y además si se fiscaliza o no ¿cuál es la diferencia entre 10 personas u 11 o 9 o 26 o 30 o 24 ¿cuál es la diferencia? pero no les basta con eso crearon una nueva serie de categorías para clasificar a la gente según su posible eventual grado de contagio entonces esto va desde lo que llaman el caso sospechoso a personas en estado de alerta que ya tiene el COVID digamos saliendo hasta por la oreja si ustedes se dan alguna vez el trabajo estimado amigos de leer la legislación para las indias que se producía en el imperio español en el siglo XVI legislación para regular la relación entre los conquistadores y las poblaciones aborígenes se van a encontrar con esta misma obsesión con un detallismo burocrático e impracticable que ustedes pueden ver aquí parece que esto es una herencia de la cultura hispánica de la cultura hispánica de la época de los reyes que se ha entornado en nuestras colonias en las colonias y ha supervivido ha sobrevivido y se ha desarrollado como un cáncer infinito en la burocracia de América Latina y uno observa en muchas partes este mismo fenómeno en vez de determinar así en forma muy clara dos o tres opciones visibles regulables fiscalizables simples ustedes van a observar una interminable fila de detalles y de bizantinismos burocráticos que en ese mismo grado no se pueden fiscalizar ni sancionar es decir es nuestra forma de decir que en América Latina compensamos la ausencia de controles reales por la sobreabundancia de normas burocráticas ilegales somos un continente de legalismos vacíos que flotan en el aire en el caso de Chile y en el caso de la pandemia no ha sido tan así porque por supuesto hay excepciones que tienen que ver con el grado de importancia que tiene el problema que se quiere regular en Chile se ha visto digamos bastante más acción práctica y desde luego Chile lo ha hecho muy bien pero no se podían digamos quedar con lo que era practicable y que se ha practicado y se ha practicado bien sino que tenían que además determinarse todos estos protocolos del 2 metros y medio 2 metros 49 usted está cometiendo una infracción no está cumpliendo con los 2 metros y medio tiene 2 metros 49 un montón de cosas que son impracticables y que lo único que producen es un efecto negativo porque abruman a la gente con un exceso de burocratismo y una sensación de que uno ha perdido la libertad y de que si uno la tiene es porque está infringiendo normas que por supuesto nadie las va a sancionar ni controlar pero igual uno se siente que está infringiendo normas estas normas repletas de detallismos absolutamente ridículos muchas veces con todo respeto estimado amigo y estamos hablando de una variante el Omicron que por lo que vi en la prensa es una enfermedad que si usted le toca desarrollarla es entre leve y moderada y dura entre 3 y 5 días o sea esto tal como yo lo veo me parece bastante menos pesado que una influenza común y corriente que no tiene 15 días en cama o una semana en cama y una semana a medio morir saltando o esto es casi igual que un resfrío común cuánto le dura a usted un resfrío común señor a señor desde el primer momento hasta que termina varios días ¿no? una semana entre las tos después la mucosidad después empieza a recuperarse o sea para una enfermedad entre leve y moderada que a lo afecto esté entre 3 y 5 días todo esto a mí me parece que realmente enchamos un territorio aquí totalmente bueno no sé yo sé que algunos me van a retar en los mails ya me llegó una persona diciendo que yo había cambiado completamente de parecer en mis puntos de vista sobre el tema de la pandemia a lo cual yo le respondí que yo cambio de parecer cuando cambia la realidad yo no me quedo pegado con un juicio porque lo hice yo y quedo adherido a él para siempre jamás porque yo yo lo dije es lo mismo yo cambio si el mundo cambia yo soy una veleta en ese sentido la veleta se mueve según la dirección del viento no lo confundan con el oportunismo porque si fuera por oportunismo yo no estaría haciendo esto estaría haciendo cosas mucho más seguras para mí no si la realidad cambia uno tiene que cambiar su juicio la realidad de la pandemia ha pasado por varias fases estamos en la etapa esta del Omicron que produce enfermedad entre leves y moderada entre 3 y 5 días y por supuesto yo no puedo evaluarla y considerarla del mismo modo como se consideró cuando empezó esta cuestión y sabíamos bastante poco además dicho eso estimados amigos se inició en la comisión hoy día en la comisión de constitución la votación se está votando ahora en algún momento quizás ya se votó cuando usted está viendo este programa el tema se está votando en particular el tema el proyecto de indultos para los llamados abro comillas presos de la revuelta que son los presos de la revuelta creo que esto lo hemos examinado en algún programa son presos detenidos por delitos cometidos durante la revuelta no de la revuelta o sea no se trata de que aquí se detuvo a alguien porque en función de la revuelta está no sé haciendo alguna cosa aquí estaban o destruyendo propiedad pública y privada o estaban atacando a carabineros en fin estaban cometiendo delitos durante la revuelta todos los crímenes y los delitos se cometen durante un periodo de tiempo en un momento determinado aunque puede ser la fiesta pacha en este caso era la revuelta yo no veo por qué la llamada revuelta que fue una insurrección organizada tendría que darle tendría que amparar los delitos cometidos durante ese lapso incluso los que cometieron esos delitos por la revuelta o sea como parte de la revuelta con mayor razón tienen que pasar por la ley y tienen que sufrir los castigos correspondientes yo no veo por qué el que destruye amparado en un supuesto principio político deja de cometer el crimen que comete o sea si usted le pega un balazo a alguien y dice le disparé porque opina distinto a mí o sea por una razón política usted ya no es asesino usted es un preso de la revuelta o es un preso político como le va a ser muy difícil pasar con esta ley de indulto que requiere ciertos quórums y la derecha no está para esto por lo menos teoría nunca se sabe ahora con todos los que hay con todos los tránsfocos políticos que vemos en la derecha pero por si acaso el senador Guanchumilla propuso que se cambie la figura que en vez de hablarse del indulto ahora es elegirle una amnistía que requiere un cuero menor amnistía bueno ¿en qué va a quedar esto? ¿cuál es la diferencia entre indulto y amnistía? ¿qué implicaciones tiene? ustedes pueden estudiarla entrando en cualquier diccionario de enciclopedia en Wikipedia yo no voy a hacer aquí un análisis jurídico de la diferencia entre una amnistía y un indulto son cosas distintas lo único que me importa a mí es que aquí las personas que van teóricamente a disfrutar esto no son blancas palomas heroicos idealistas luchadores porque no lucharon contra nadie más que contra objetos inertes o personas desarmadas en eso consisten los combatientes de Chile nunca he visto un combatiente que combata a alguien que se le oponga realmente sistemáticamente estas personas a mi juicio tienen que ser simplemente sancionadas no punto eso es si hicieron lo que hicieron pues ellos sí tienen que ser responsables no puede ser gratis el salir a destruir a robar a vandalizar a incendiar no puede ser gratis con ningún pretexto con ningún motivo si empezamos a aceptar que existen circunstancias en las cuales el quemar un supermercado y robarse todo lo que se puede es aceptable porque se cometió ya sea durante la fiesta patria se cometió durante una revuelta se cometió durante un terremoto se acuerdan en el caso en Concepción no entonces significa que no hay ley la ley no solo es igual para todos sino que es igual en todas circunstancias salvo por los matices que pueda encontrar el juez y que en este caso no existen porque ser haber cometido un crimen durante la revuelta no hay ningún matiz es meramente una especificación en el calendario vamos a ver qué pasa con la famosa amnistía mientras tanto yo voy a otro bloque estimados amigos comparto con Edi Sur que tiene un nuevo producto para ofrecerle aparte de todos los libros que les he mostrado y que están disponibles en compañía 1025 esto es una caja una colección que viene en una caja donde usted va a encontrar en esa caja si le gusta la filateria o quiere iniciarse en la filateria es una caja donde usted va a encontrar 1201 sellos sellos de verdad no son imitaciones copias sellos estampillas digamos 40 fascículos relativos a cada país con sus estampillas 14 folios 10 fichas para sellos especiales un archivador 80 etiquetas para clasificar 11 protectores de plástico para sellos especiales les muestro a ver dónde está no, no, está aquí está acá este es uno de los fascículos por ejemplo este viene y estos son sellos reales con los sellos de Hungría la Cruz Roja y los Juegos Olímpicos aquí están son sellos de verdad usted adentro del fascículo encuentra un detalle sobre estos hechos un texto donde se explica ahí está Hungría por ejemplo nos hablan de Hungría nos hablan de los sellos de cosas importantes que ocurrieron en Hungría etcétera 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 la filetilia es uno de esos hobbies de coleccionismo que han atraído siempre a lo largo de muchos desde que existen las estampillas a mucha gente es muy entretenido el estar buscando estampillas todo lo que está relacionado con eso enterarse de en qué circunstancia una estampilla fue creada qué pasó con esa estampilla en fin montones de cosas y uno aprende sobre los países y como les digo está la caja con la colección completa todos los fascículos que alguna vez se editaron separadamente con todos estos elementos que les he mencionado estimados amigos Edisur olviden que están también los libros que están los libros de títulos importantes que todo eso usted lo puede encontrar en compañía 1025 y si quiere comprar esta caja también lo puede hacer a través del sitio internet de Edisur y continúo con autowolf.cl que repara la carrocería de su vehículo en su casa en un día un día en su casa en su casa en un día usted ve lo que están haciendo la calidad es óptima y le pueden dar un año y se lo dan un año garantía no vaya a llevar su vehículo a un garage que lo tienen fondeado ahí una semana dos semanas usted no sabe cómo lo están haciendo autowolf mucha gente está haciendo esto yo lo voy a hacer pronto el día que tenga plata sí porque ahora si es que si es que me animo porque en realidad me importan un cuesco los autos a mí el mío se está ya con gallina adentro creo incluso que no lo uso nunca pero si a usted le gustan los autos como es la mayoría de la gente y quiere tenerlo picho caluga porque algún día lo va a vender además autowolf.cl en su casa en un día y continúo con otra opción de inversión amigos loping.com que ya saben es una empresa que le permite echar al mercado inmobiliario digital es la única empresa en Chile que tiene un bitcoin inmobiliario un loping.com usted puede convertirse en accionista con una OEF a partir de una OEF y le digo que las oportunidades en ese ámbito son muchas y son más expeditas y más convenientes porque hay un montón de intermediaciones que se evitan se evitan así que usted ahorra plata y por lo demás todas las actividades comerciales de negocio todas una tras otra van a ir yendo al mundo digital la bitcoin es la moneda del futuro no me cae ninguna duda de eso usted se ha dado cuenta incluso que en la vida cotidiana y acá es usa menos usted mismo los cheques y yo ya no me acuerdo ni cómo se hacen y los billetes cada vez menos en algunas partes no le aceptan billetes todo es electrónico con la tarjetita y compreoro.cl estimados amigos una manera de resguardar parte de sus recursos adquiriendo oro y o plata oro en la forma de estos lingotes chiquititos 10 gramos 24 kilates súper valiosos súper valiosos no sé exactamente cuánto valen hoy día pero estamos hablando de plata cercana al millón de pesos en estos objetos chiquititos usted se puede llenar el bolsillo con esto y luego tenemos los lingotes de plata esto sí que no es para llenarse el bolsillo porque estos pesan un kilo muy valiosos objetos físicos que usted tiene en sus manos que usted guarda donde quiere que usted lleva donde quiere y en cualquier parte se los van a comprar son valores estables como mínimo y en general siempre subiendo el año pasado subieron un 30% es un recurso una especie de póliza de seguro en estos tiempos tan complicados y continúo con entrena inglés esta academia que sí le asegura usted que va a aprender inglés estimados amigos los profesores son profesores de inglés saben enseñar inglés saben el inglés al revés y al derecho y ofrecen cursos online usted va a contratar si quiere un curso online en entrenaingles.com y yo le aseguro que con ese curso usted finalmente va a cumplir la idea que tiene ese año y que nunca la ha podido satisfacer de aprender inglés y una pequeña anécdota hay gente que me ha mandado mail preguntándome por los relojes que me ven distintos relojes todos los días y alguno incluso me reprochó que yo me había convertido en un coleccionista que será el colmo de la ridiculeza del coleccionista que es eso yo no soy coleccionista de relojes el coleccionista es una persona que junta acumula determinados artículos sobre la base de un criterio que se yo libros pero solo los producidos antes del año 1500 o libros en tapadura de tal autor o en el caso de los relojes relojes de tal tipo no yo simplemente acumulo relojes como acumulo muchas cosas como acumulamos todos zapatos calcetines acumulamos computadores porque se van comprando a lo largo del tiempo algunos que se echan a perder otros que han anticuado y como a mí me gustan los relojes no los he botado y ahí los tengo algunos los he comprado algunos me los han regalado otros no valen nada son relojes chinos que no valen nada este era de mi padre un Eleison Grand Prix un reloj de los años 50 o sea ya 70 años funcionando perfectamente y me lo puse hoy día para sacarle pica a los que me mandaron ese mail acusándome de coleccionista y continúo con los temas estimados amigos este era de mi padre creo que les dije no bien Boric a propósito del litio un tema que sigue estando en primer plano dijo que el plan de ellos el plan del gobierno es crear una empresa estatal del litio me parece una pésima idea las empresas estatales nunca han funcionado bien se convierten en un botín de los políticos y de sus círculos de amigotes y de clientes son mal gestionadas porque hay seguridad y que a uno no lo van a echar se hacen negociados las cosas funcionan a medio por ir saltando se acumula el personal a lo largo cada gobierno mete su gente y a los otros no los pueden mover porque son puestos públicos y existe esa figura que yo encuentro pésima la inamovilidad en el cargo de los funcionarios públicos un beneficio más aparte que ya tienen en promedio sueldos mucho mejores que en el área privada entonces yo no veo cuál es el beneficio de hacer una empresa estatal cuando a una empresa privada usted le puede poner las condiciones que quiera si están pensando en términos de que con una empresa estatal se va a ganar más dinero con el litio yo creo que no porque sale más costoso una empresa estatal por todos los déficits que he mencionado y a una empresa privada sin que usted tenga que gastar un peso usted le puede pedir las condiciones que quiera y si no le gusta será otra empresa la que lo haga usted va a llegar a alguna cifra que sea súper beneficiosa para usted y para la persona que entra pero no ellos izquierdistas socialistas comunistas marxistas empapados desde niños en la teoría de que el Estado es el que tiene que hacer las cosas naturalmente tenían que pensar que ahí tiene que haber una empresa estatal del litio más pega para los camaradas dijo además una serie de cosas que muestran una vez más que nuestro próximo presidente es un hombre bueno para el cantinfleo pero no para el raciocinio dijo a propósito del litio con un aire serio que tomó ahora de presidente lo importante es cómo podemos extraer de manera sustentable y sostenible what me pueden ustedes explicar cómo puede ser sustentable y sostenible un elemento que se extrae de una cantidad finita porque hay una cantidad finita de cualquier cosa en este planeta no es infinita hay una cantidad finita de oro hay una cantidad finita de litio de cobre mucha poca pero finita un número determinado y una vez que se extrae y se sigue extrayendo llega un momento que tomó todo número finito que usted le haga haciendo resta llega al cero entonces no puede ser sustentable sustentable es aquello que se sustenta porque se reproduce un bosque es sustentable usted corta o saca algunos árboles y pone otros o crecen solos el bosque es sustentable el litio no es sustentable ni es sostenible el litio simplemente es extraíble como todo mineral todo mineral es extraíble hay que extraerlo miren la novedad sustentable y sostenible o sea inventó el señor el nuevo presidente de la república un mineral que se reproduce solo no hay que sacar mucho para que alcance a reproducirse un poco como en la pesca no pesquen demasiado niños para que queden suficientes peces que se reproduzcan así que no saquen mucho litio para que queden suficiente litio para que se reproduzca de forma que sea sustentable y sostenible y agregó por supuesto el tema de los ecosistemas que hay que pensar en los ecosistemas cuáles ecosistemas relacionados con el litio me podrían explicar donde está el litio señor presidente señor presidente del 11 de marzo está en el desierto ahí no hay nada no hay árboles no hay pastizales no hay animales vaca no hay ríos no hay lagos no no sé si se ha dado una vuelta por el norte no hay nada es un peladero el norte hay minerales no más a algunos les encanta el norte lo encuentro muy bonito cada cual con su gusto pero ahí no hay nada que desde el punto de vista ambiental se pueda considerar un ecosistema complejo que va a ser destruido o puesto en peligro porque se extrae el litio ah pero en eso consiste el cantinflismo en poner las palabras que suenan bien y que están de moda el medio ambiente usted lo puede meter en cualquier parte y va a sonar bien porque por supuesto usted tiene la seguridad de que el auditor no está pensando como ocurre en el 99,98,5 99.98 9999% de la gente no piensan por lo tanto esto de sostenible sustentable y ecoambiental ecosistema y la cacha del spa suena súper bien suena súper progresista suena ok suena joroshow ¿qué significa joroshow? ahora en el diccionario busquen es una palabra rusa joroshow suena algo lindo feliz estupendo la raja vamos a otro bloque estimados amigos rápidamente Patricia Stocker registro de marcas en Chile y en el exterior si usted tiene una empresa que la inició no hace mucho y le está yendo bien está contento ojo con la marca usted puede funcionar desde el punto de vista legal de impuestos sin marca registrada pero en cualquier momento se va a encontrar con problemas no con el fisco necesariamente sino con lo fresco en primer lugar que le dice yo anoté esa marca así que saltando se llama al profeta patriciastocker.com registro de marca en Chile y en extranjero la marca hay que protegerla hay que renovarla cada cierto tiempo hay que cuidarla estimado amigo póngase las pilas en esta materia póngase en contacto con patriciastocker.cl no patriciastocker.com y póngase en contacto ahora para proteger el recinto de su actividad con Advanced Security que es una empresa de seguridad que ofrece todos los servicios habituales estándar y necesario como el monitoreo con cámara todo el día todos los días el contacto con la fuerza pública con la policía todos esos recursos más otro muy especial muy curioso muy novedoso y muy eficiente averíguelo con ello Advanced Security estimados amigos opera en todo Chile y termina este bloque con SMF donde usted puede adquirir el abrillantador para la fachada de su casa que tiene de piedra pizarra muy bonito pero abrillantada brillante se ve mejor y va a estar protegida de los grafitos que es la principal fuente de agresión contra los muros hoy en día son los grafitos no es la lluvia el agua que ya no llueve en este país lamentablemente son los grafitos eso sí que llueven en abundancia SMF abrillantador para la piedra pizarra un par de cositas la señora Matei hizo algunos juicios sobre la convención la asamblea la convención constitucional y le pareció entre otras cosas que era con un grupo de adolescentes con juguetes nuevos por las cosas que han hecho por la locura en fin ojalá fuera simplemente un tema de adolescentes con juguetes nuevos porque los adolescentes son personas inmaduras que uno de diez más o menos quizás tengan la posibilidad de madurar algunos que se quedan para toda la vida en el estado de adolescencia hasta viejos pero hay una chance que algunos maduren y se peguen en el alcachofazo pero el tema con la asamblea constituyente es que ahí hay demasiadas personas cuyo problema no es la inmadurez sino el exceso de madurez al nivel casi de la corrupción ya al nivel de la descomposición mental estamos hablando de madurez mental y descomposición mental estamos hablando de gente que no va a cambiar que no va a aprender que no son adolescentes que algún día al día de mañana podrían aprender algo nuevo podrían aprender cómo son las cosas en este mundo estamos hablando de personas que no van a aprender nada que nunca aprendieron nada que viven alimentados por el resentimiento y conceptos viejos obsoletos ruinosos y dañinos esa gente no va a cambiar esa gente no son adolescentes con juguetes nuevos esa gente son adultos con instrumentos para demoler son personas que subieron a la moto niveladora a la retroexcavadora o por lo menos están con un combo en las manos para echar todo abajo no, tienen juguetes tienen máquinas de destrucción masiva estimada Evelyn así es que lamentablemente la situación es peor que como usted la pinta ahora yo sé que usted simplemente usó una metáfora pero en fin y mañana se reúne o sea sí mañana miércoles el presidente electo señor Gabriel Boric se reúne con Chile Vamos que entiendo que van con una agenda de temas a plantearle entre ellos el tema de la pensión garantizada universal y el estado de emergencia en la zona de la Araucanía lo primero no va a haber problema yo estoy seguro que ahí no hay ningún problema con nadie por las razones que ya he dicho en cuanto al estado de emergencia en la zona sur ahí sí que van con un material que no se lo va a comprar Boric no se lo compra su coalición era de izquierda es de izquierda y seguirá siendo de izquierda porque es un creyente los creyentes no tienen capacidad para cambiar sus creencias en general siguen con ella hasta el día de su muerte el señor Boric ya tiene fija el conjunto de axiomas y dogmas en función de los cuales el tema de la Araucanía se soluciona con nuevas concesiones con nuevas rendiciones con nuevas mesas de diálogo con nuevas tomarse de la mano con gente que le ha declarado la guerra al estado chileno eso no eso no va a avanzar mucho lo del estado de excepción se los advierto agregaron los que van a ir a esta reunión que se requieren acuerdos que el presidente va a requerir acuerdos porque no no dejaron de mencionar que en el congreso ya no tiene no tiene mayoría el gobierno sí vamos a ver porque resulta que ya hemos visto ya hemos visto lo que ha pasado en el congreso con votaciones que requerían votos de derecha sin los votos la cosa no seguía adelante y los consiguieron hicieron un pirquineo político con los tránsfugas de la derecha con los cobardes y los oportunistas de la derecha que se han ido sumando unos tras otros a todos los proyectos para evadir algunos han ido del país incluso no voy a dar nombres ustedes los conocen ya hay dos o tres políticos que se han mandado a cambiar o que están pensando en irse algunos no así es que yo no sé si efectivamente no va a tener la mayoría así en teoría no la tiene pero la va a tener todas las veces que quiera el gobierno Borges acuérdense ustedes de eso y agregaron seremos firmes pero abiertos los acuerdos seremos firmes con qué no especificaron pero abiertos los acuerdos eso es lo que más les interesa ahora es salvar el culo la derecha está en esa postura la derecha o sea no la derecha la derecha no existe los miembros de lo que era la derecha las ruinas de lo que era el edificio la derecha los titulares de lo que era una institución llamada la derecha lo único que va a poner freno y coto a la acción del gobierno es la realidad a la cual no puede sobornar ni puede pirquinear y antes de pasar al libro que les voy a mostrar les recuerdo espaciojederes.com para que este año lleve a sus vacaciones no solo el metrópoli y los cachos y las barajas sino que lleve el ajedrez para que sus niños aprendan a jugar y sin darse ni cuenta vayan moldeando sus mentes todavía pequeñas en maquinitas de pensamiento más preciso lógico y organizado que el de niño común y corriente que nunca sabe hacer es mirar el tablet la caja estimado amigo está en espaciojederes es de muy buena calidad los precios son muy pero muy convenientes hay facilidades de pago todo todo está en sus manos no tiene ningún obstáculo ni ninguna dificultad para que ese niño empiece a jugar ajedrez y ese regalo va a servirle toda la vida y no olviden miclimo.com la mejor climatización de Chile premiada internacionalmente a su disposición y si usted es cliente del Banco Chile del Banco Santander o del Banco Santander usted tiene tarjetas de esos bancos disponibles para comprar entre 3 y 24 cuotas precio contado estimados amigos recuerden la diferencia entre los artefactos que pone Climo en su casa y los de otras empresas es que primero los artefactos son de primerísima calidad y no hechos en alguna parte una copia al carbónico y segundo la mantención usted no va a tener que ponerse en manos del grafitel local la empresa tiene la mejor mantención esa es una de las razones por las cuales ganaron los premios y ahora les muestro el libro que tengo para ustedes yo hace tiempo atrás les mencioné que de vez en cuando les iba a ir mostrando libros sobre la revolución francesa que es un tema que quizás se han dado cuenta me interesa mucho y este creo que no se lo he mostrado libertad o muerte de un autor australiano que yo conozco con el cual tengo correspondencia Peter McPhee la revolución francesa este es un libro muy bueno muy claro y un libro que hace mucho énfasis en un tema re importante que sirve para entender estos procesos sociales dinámicos como son no solo las revoluciones sino que otro tipo de fenómenos y es como las cosas llegan a ser lo que son no tanto por lo que hagan por su cuenta los de este bando y los de este otro sino por la interacción entre los bandos es decir este bando quería llegar hasta acá pero este le opuso resistencia y debido a eso entonces este bando decidió subir la apuesta hasta acá entonces este otro bando le hace más resistencia y así van escalando la interacción va escalando como una carrera armamentista y ustedes pueden verlo y apreciarlo muy bien en el proceso de la revolución francesa como la revolución que empieza con ciertos principios y objetivos bastante muy razonables y alcanzables encuentra oposición de algunos sectores súper conservadores y reaccionarios de la corte y eso permite que los elementos más radicales que estaban hasta ese momento arrinconados dentro del proceso de la revolución adquieran más prestancia más fuerza entonces los objetivos de la revolución se hicieron un poco más radicales esto aumentó la oposición de acá y así el proceso fue en una interacción constante llegando a lo que llegó por el terror al año que duró el terror en manos de Robespierre y su y su y su ¿cómo se llama? su comité de salud pública muy interesante este libro está disponible en Amazon ustedes que lo tengo con hartas notas que he hecho cuando yo un libro está con muchas notas es porque lo he encontrado con muchas cosas muy interesantes aquí está precisamente algo que anoté sobre el año 1791 polarización creciente derivada de la hostilidad foránea también la interacción con otros con las coronas de Europa dificultades económicas reforzándose una a otra otra vez el proceso la interacción y así sucesivamente son notas que he ido tomando se los recomiendo Peter escribe muy bien es un tipo muy amable hemos conversado y en fin recomendado liberty of death libertad o muerte en eso terminó al principio era un rey constitucional y terminó en esta cosa extrema libertad o muerte y eso sería todo por hoy estimados amigos espero que les haya gustado el programa y nos estaríamos viendo entonces el miércoles si Deus le berlt ah y no olviden que en el villegas.cl slash tienda están libros míos en una promoción tal que si usted compra dos o más se los lleva cinco lucas cada uno y está también quevedo este esta historieta de este ciego divertidísimo y fuera de eso el libro trae un montón de artículos y muy interesantes sobre el tema de la visión muestra al autor de esto que tuvo una vida muy interesante etcétera y eso sería todo y ahora sí me voy muchas gracias hasta mañana un montón ¡Gracias!